Siguiente. Sí, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, claro que sí, ¿vienes a reclamar medicina que te da el médico o a pedir medicina como particular? Claro, entiendo. En este momento, cuando una persona de la familia sale, debe reclamar de una vez lo de toda la familia, por supuesto. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con lo que te recetó el médico? ¿Me pasas, por favor, la receta? Ah, pero no tienen el sello. Sí, algunos médicos no están sellando y nos mandan una carta. ¿La tienes? Claro. Sí, con esto es suficiente, no hay ningún problema. Perfecto, todo lo tenemos, no te preocupes. Bien, entonces, ¿te has comprado acá antes? Necesito algunos datos, no nos demoramos nada, ¿te importa? Por favor, dame tu número de cédula. Por favor, dame tus nombres. Apellidos. Dirección. 24 A. Teléfono fijo. Teléfono celular. Un correo electrónico. Te pedimos tu dirección para saber en dónde estás ubicado, determinar cuál de las farmacias de nuestra cadena te queda más cerca y así poder enviarte correos electrónicos una vez cada dos meses con las promociones que tenemos para ti. Entonces, ¿autorizas que te envíe este tipo de correos? Gracias. Bien, entonces voy a ir por los medicamentos. Bien. Bien, el primero es un jarabe para la tos. Ya sabes, según el médico, debes tomarlo cada 8 horas hasta que la tos pase completamente. Si pasados 15 días de tomar el jarabe, la tos no ha pasado, por favor, vuelve a pedir cita médica. La medida es la de la tapa. Bien. También tenemos las cápsulas que te dio el doctor. Son de 30 miligramos. Vienen 28 cápsulas en la caja. Y debes tomar una antes de cada comida hasta terminar la caja completamente. Y después pedir cita con tu médico para reportarle cómo sigues de tu sistema digestivo. Para la acidez gástrica, tu médico te manda estos sachets que solamente debes tomar cuando sientas el malestar. Que generalmente se presenta después del almuerzo o cuando has consumido algo muy irritante que por supuesto debes tratar de evitar. Este tiene sabor a menta y tiene 10 sachets de 10 mililitros cada uno. Sabe muy rico. Y por último te envío este que es con sabor a naranja. Vienen acá 30 sobres. Te doy en la caja completa. Y la idea es consumirlo apenas te levantes muy temprano en las mañanas cuando sientas la congestión nasal. Es muy efectivo y en menos de 5 minutos vas a sentir cómo tu respiración mejora. Y cómo tus días respiratorias van a estar más abiertas. Bien. Entonces tenemos este, el de la sinucitis. Tenemos el de la acidez. Tenemos el que debes consumir antes de cada comida. Y el jarabe. Bien. Entonces, ¿traes alguna bolsa donde guardaré esta medicina o te doy una de papel? Bien. Con mucho gusto. Ahora por favor. Voy a firmar. Van a entregarte. Por favor, firma tú también en donde dice recibida. Muy bien. Y. No, no tiene ningún costo tu EPS, cubre todo. Ahora sí, por favor. Dime cuáles son los medicamentos que vienes a pedir. Y que no te mandó el doctor. No, no te mandó nada para el estrés oxidativo. Bueno. Entonces, permíteme un segundo. Voy a buscar estos medicamentos y ya te explico una cosa. Bien. Bien. La crema medicada para este tipo de resequedad. Usamos esta marca. Es muy buena. Si mira sus ingredientes es exactamente igual a la costosa. Es lo mismo. Es importada. Todos sus ingredientes están en inglés. Toda la información está en inglés. Pero es supremamente más económica que la conocía. Esta es la que tenemos porque es demasiado cara para el público y es mejor cuando el doctor la manda. Precisamente porque no deben pagarla cuando él la manda. Sí, te entiendo. Esa crema es medicada generalmente y es muy efectiva. Pero el problema es que uno se acostumbra a usar una crema tan buena y cuando ya pasó el problema el doctor deja de recetarla y uno quiere seguir usándola. Entonces para estos casos tenemos esta. Bien, pruébala. Vas a ver que es la misma y me cuentas después. Claro, es una cinco veces más económica que la otra. Claro. Tenemos estas pastillas. Son buenísimas. Tienen seis comprimidos. Y en serio son súper efectivas. Y para el estrés oxidativo yo no te puedo recomendar en ninguna medicina. Eso solo le corresponde al doctor. Pero dentro de nuestros productos naturales tengo la espirulina. Que lo que va a hacer es lograr que esos niveles de cortisol que tienes en el cuerpo se nivelen. Y de esa manera entonces no estés generando tanto estrés oxidativo. Puede la persona caminar más fácilmente. Y por supuesto su peso va a empezar poco a poco a regularse. No es algo mágico pero sí es bueno empezar a trabajar. Tengo estas cápsulas. No son tan económicas como lo demás. Pero realmente valen la pena. La idea es tomar una antes de cada comida. La idea es hacer un tratamiento de tres frascos para empezar a ver los resultados en el cuerpo. Como es un producto natural se demora un poco más en hacer efecto. Pero es bien efectivo y no te va a generar ningún efecto secundario. La persona está embarazada o lactando son las únicas contraindicaciones que tiene la espirulina. Entonces sería la crema, las pastillas y la espirulina. Están 53.200 pesos. Si tengo vueltas no te preocupes. También te doy una bolsa de papel. Claro que sí. Ah sí, tengo unas pastillas. Mira, las tengo acá a la mano. Son estas. Y simplemente se toman antes de consumir algún alimento pesado. Y no vas a sentir ningún malestar. O si consumiste algo que te cayó mal, lo tomas inmediatamente y en un momentico vas a estar bien. También. Esas valen 10.000. Sabes que olvidé decirte de la espirulina. Aunque en las instrucciones dice. Y por favor lee las instrucciones de cualquier medicamento. Sea natural o prescrito por el doctor antes de tomarlo. Pero si estás tomando alguna medicina, una hora antes y una hora después de tomar la espirulina no debes haber consumido algún otro medicamento. Bien. Va a perder su efecto. No te va a pasar nada. Simplemente pierde su efecto. Perfecto. Los 10.000 te los recibo. Muy bien. Muchísimas gracias por tu compra. Y esperamos volver a verte pronto. Que te mejores y que toda tu familia se recupere muy bien. Que estés bien. Hasta luego. Que te mejores y que todo tu familia se recupere. Gracias.